Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Pedazo de semifinal de la Copa de Rey, lo que queríamos todos los culés, por fin nos ha tocado Real Madrid en la semifinal. Pienso que vamos a ganarles de sobra, vamos a humillarles, vamos a darles una paliza y vamos a mandarles al carré. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Forza Barça!